Muy buenas a todos, soy Parador08 y hoy estreno una nueva sección en el canal que se va a llamar Pan con jamón ibérico. No, en verdad no. Se llama Científicos y Científicas en un minuto. Hoy comenzamos con Henrietta Swan Leavitt, un astrónoma fascinante que nació el 4 de julio de 1868. Trabajó en el observatorio de Harvard analizando unas estrellas llamadas trefeidas, unas estrellas variables con una particularidad muy importante. Estas estrellas palpitan con un ritmo regular y se dio cuenta que a mayor luminosidad más largo era su periodo. Complementando las observaciones de Henrietta, se descubrió que la relación entre brillo y periodo servía para medir las distancias. Años más tarde fue usado para determinar las distancias a las galaxias, aumentando la escala del universo en varios órdenes de magnitud. El hallazgo de Henrietta Leavitt revolucionó el concepto del cosmos. Por todo esto, Henrietta es una de mis científicas favoritas. Así que ya sabéis, al igual que ella, no dejéis de pensar que podéis revolucionar el conocimiento algún día. Y hasta aquí mi homenaje a esta astrónoma que tanto se lo merece. Nos vemos en el siguiente vídeo.